No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No te voy a decir, si el mundo va a poder ir a mí, a mí No importa que nos vean a la calle frente a que nosotros las amamos, ¿vale? Un beso para todas las mujeres de esta noche, ¡venga! ¡Ey, sí! Fueron cinco años de fe en la fiesta No llené tristeza, tan despegada Toda la tristeza de un mar en su corazón Y después de estar tan sola, ¡no hay que ir! Los ojos son reales, solo se miran Llevo las palabras y cuando se marchan, ¡no los oigo! Y llego de él Cufla de su hermosa, ¡me extraño! ¡Verdad! ¡Que tú se cual! ¡Más por un chateo! ¡Ey, sí! ¿Qué te diré? ¡Cállate! 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 ¡En tu arte final! ¡Que se humilde en el to! ¡No me acuerdo de ti! Dime amor, no te canso nada que voy a hacer Dime amor, no te canso nada que voy a hacer Dime amor, no te canso nada que voy a hacer Un aplauso chico para mis periodistas que se escuchen la mente